Técnico, asistente de contador, auxiliar de asistente social, ferretería, vulcanización de camiones, medicina, etc. Apple Black tiene uno de los laboratorios de idiomas más computarizados del país. Ocho, 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 ocho. Vieras la biblioteca, van ganas de leer. Y un libro. Tengo el azul chico, el verde y el azul grande. ¿Cuál me recomendáis tú? El chico, porque es más chico. ¿El más corto? Chico. Ya, dame. Pero espérate, ¿dónde? ¿Cómo que el nombre? No, pero no dame un. No, no, de lo que pasa. La cookie. La cookie. Vamos con K. No, no. La cookie con K. Ya, ahora sí. Ya, dame el libro. Yo. Pero te lo diría. No. Yo. Nuestro casino permite que alumnos y profesores mantengan un fluido diálogo de alto nivel intelectual. Eso es muy importante. Claro que sí. ¿Tú vas a tener el alcohol en mí? No, no, profe. Gracias. Ya, pues tú vas a tener alcohol. No, es que me hace mal el alcohol. Gracias, profe. Te cuesta. Aquí los alumnos tienen real participación. ¿A mí? Sí. Sí. H. Está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué esperas? Ponte la camiseta a Plaplac. Ya tengo mi camiseta a Plaplac. Nunca pensé que estudiar medicina sería tan simple. Pero a Plaplac lo hizo posible. Me vuelvo mono. Actividad es extra problemática. Uh, 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 uh. A Plaplac, el Instituto del Monito. No lo confunda. A Plaplac tiene un sencillo sistema de pagos, sumamente apropiado para ti. Este sí que es Institutors.